Muy buenas tardes, bienvenidos todos, yo soy Aiko, te quiero enseñar esta gelatina, este postre, es un cheesecake sin horno, con adornos de fruta y con gelatina transparente, lindo y sabe de cielo, de esos que ves en las reposterías y lugares muy hulalá, ¿no? La costre no lleva horno, ¿no? Entonces aquí le haces la costra de galleta, como galletas María, yo le puse un poquito de como almohonroca para que le dé un saborcito así muy especial, las puedes triturar así o con un rodillo y les pones mantequilla derretida y lo aplanas bien en tu molde, ¿no? Con un molde de esos de fondo falso para poder sacarlo bien ya que se enfríe todo, si no tienes de estos moldes al final del video nos las vamos a ingeniar y te enseño como hacerle, bien, bien facilito, entonces le apachurras bien, bien para que quede la costra, ¿no? Aquí vamos a usar queso crema y con un poquito de yogur griego, con azúcar, también le vamos a poner un poco de grenetina con leche, la vamos a calentar poquito en un jacuzzi de agua caliente para que se disuelva bien y luego ya se lo agregas a la mezcla de cream cheese y le sigues batiendo. Si no quieres usar batidora lo puedes hacer todo con una espátula, pero medio flojera, a mí mejor con batidora más fácil. Ahora vamos a hacer un poquito de un puré de fresa para darle un poquito de sabor al cheesecake, queda así como de nube, como de, no sé, de esos lugares que vas de repente y ves unos postres tan divinos que dices, pero es que es arte eso y sabe todavía así más, más como el cielo. Entonces, como te digo, le revuelves bien todo esta puré de fresas con la mezcla de cheesecake y se lo vacías todo sobre la costra. Le vamos a poner un cuellito, ¿no? Para, a tu molde, el cuellito va a estar sobre la costra para que las demás capas que le hagamos queden lindas, ¿no? Y lo puentes al refri. A continuación vamos a hacer la gelatina de fresas con un poquito de agua, grenetina, igual la ponemos un poquito en un jacuzzi para que se derrita bien la grenetina y también para que no se enfríe. Y luego el, haz con un poquito de fresas, lo mezclas todo bien, 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 y le vamos a añadir únicamente la mitad de todo esto a tu pie, ¿no? Y luego otra vez al refri. Y ahora vamos a preparar la capa de gelatina transparente de limón. Bueno, yo estoy diciendo dos recetas porque como yo lo quiero adornar mi cheesecake con una coronita de frutas, pues tengo mucho espacio libre, entonces necesito más. Igual si tú gustas ponerle un montón de fresas enteras, pues nomás necesitas una receta. Pero yo así lo quería desde hace mucho. Ahí están todos los ingredientes, ¿no? Entonces colocas bien por todo alrededor tus fresitas y un poquito de kiwis también cortados así en triangulitos. Y le vamos a poner gelatina de limón como casi cubriendo toda la fruta. Y luego en el refri. El día que salga ahora lo vamos a adornar con hojas de menta que ahí se ven lindos y saben bien rico. Y otra vez al refri de preferencia más de dos horas. Yo ya tenía prisa, lo saqué a las dos horas y como que necesito un poquito más de enfriamiento. Sale divino, muy presentable. Ahorita que vienen todas las épocas navideñas, festivas, año nuevo, Thanksgiving, aunque estamos un poco encerraditos. Pero, pues, no sé, es bonito. Yo me divertí mucho. Sabe exquisito. Sabe así, tiene un sabor muy especial. Y como tú haces toda la gelatina, tienes mucho control sobre el azúcar. Entonces apenas sí te sabe azúcar, no mucho. Está lindo. Te lo recomiendo muchísimo. Que lo hagas. No está tan difícil. Si le empieza una tarde, te pones tus tenis muy a gusto, ya tienes tu cena lista y le puedes continuar el día siguiente con calma. ¿No? Y como te digo, si no tienes este molde de fondo falso, aquí te explico para ingeniárnoslas. Cortas un círculo con esas cajitas, cajas del Amazon que tenemos un montón. Vamos a usar papel pergamino doblado dos, tres veces, como de cuatro dedos de ancho. Dos tiras. Y eso te va a ayudar, va a ayudar así como para elevar y jalar ya que está todo listo.